¿Qué es el Partido Popular? Los propios vocales de ese organismo, del Consejo General Poder Judicial, de tal manera que vende popularmente, haciendo honor al apellido de su partido de Estado, popular, vende que los jueces elijan a los jueces. Esto es una solemne tontería. Y si bien pudiera achacarse en principio al desconocimiento, en realidad no lo es tanto. De nuevo, el criterio de oportunidad, de oportunismo, mejor dicho, político, es el que guía esa actuación. Si el Partido Popular propone que los jueces elijan a los jueces, es porque sabe que en el cuerpo elitista de la judicatura, dentro de la justicia, predominan los afines a su facción del Estado, al Partido Popular. De tal manera que si los jueces eligen a los jueces, pues lo común y lo normal es que esa clase dentro de la justicia tradicionalmente conservadora, pues perpetúe los intereses de esa parte del Estado, de ese partido de Estado, en el gobierno de los mismos y a sus actuaciones. Es decir, es por mero interés, no porque el Partido Popular quiera la independencia judicial, que desde luego no lo quiere, como no lo quiere tampoco el PSOE ni ningún otro partido de Estado. Esta falacia debe ser desmontada de manera contundente. En primer lugar, no se trata de que los jueces elijan a los jueces, porque en realidad el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano judicial, no es un órgano jurisdiccional, no juzga, no pone sentencias, sino lo que es es un órgano de gobierno de la justicia, de toda la justicia. Y de sus decisiones resultan afectados no solo la composición de los órganos colegiales de jueces, que desde luego la determinación de los destinos de determinados jueces en órganos muy importantes, que desde luego, sino también todo lo que afecta al normal funcionamiento de la justicia. Por eso los jueces no se trata de que los jueces elijan a los jueces, sino que los jueces elijan a los delegados de los partidos para que gobiernen a esos jueces. Eso es lo que pretende realmente el Partido Popular. Por el otro lado, decía en su momento el señor Bolaños, el ministro portavoz o ministro de la Presidencia, no sé cómo se denomina ahora mismo, que los jueces no pueden elegir a los jueces de la misma manera que los políticos o los políticos. Es otro error porque en realidad los políticos sí que eligen a los políticos. Son los partidos estatales los que eligen a aquellos que tienen que integrar las propias listas de los partidos. En definitiva, en España los políticos ya eligen a los políticos, como dediqué un programa específicamente a tratar esta cuestión. Por tanto, una cosa es la elección de los jueces, volviendo a lo que falsamente está intentando vender el Partido Popular, una cosa es la elección de los jueces y otra la del órgano de gobierno de la justicia. A los jueces no los elige nadie, sino que los elige una oposición, excepto cuando se acude al nefasto sistema del cuarto turno, también para enchufar a los afines de los partidos políticos en la jurisdicción. En consecuencia, si los jueces no eligen a los jueces, ni los jueces deben elegir el órgano de gobierno de los jueces, porque es más amplio que el dictado, o hace mención a algo más allá, más grave, y que engloba desde luego la función jurisdiccional, pero que rige todo el gobierno de la justicia, ¿quién debe elegir a ese órgano de gobierno de la justicia? Pues bien, esta cuestión quedó resuelta en la teoría pura de la República, de don Antonio García Treijano, al tratar la facultad jurisdiccional y el Consejo de Justicia, la presidencia del Consejo de Justicia. El órgano de gobierno de los jueces debe ser elegido por todo el orbe judicial, no sólo por jueces, en tanto que a todos ellos afectan esas decisiones del gobierno. Y además son las personas, tratándose el español de un derecho codificado y en consecuencia sustentible de interpretación judicial, no de creación judicial, deben intervenir todos los operadores jurídicos. Desde jueces, por supuesto, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, notarios, registradores, profesores de universidad, catedréticos de derecho, quiero decir, también policía judicial, auténtica policía judicial, forenses, que no sé si los he dicho antes, personal administrativo del juzgado, en definitiva, todos los que se ven involucrados en la vida judicial. En anterior programa, uno de nuestros espectadores preguntaba por qué los notarios, si los notarios no intervienen en la vida judicial, pues precisamente por lo que acabo de decir, porque la justicia es más que la vida judicial y las decisiones del órgano de gobierno de la justicia afectan a su globalidad. De hecho, los notarios interpretan el derecho, aplican el derecho en expedientes como los de la jurisdicción voluntaria, y deben manejar el derecho diariamente en cuestiones tan complejas como las hipotecarias, o como las hereditarias, o las que afectan al derecho de las personas. En definitiva, no solo los jueces deben intervenir en la elección del gobierno de los jueces, sino todo el mundo jurídico. Con ello, además, se evita lo que pretende el Partido Popular en esa nefasta propuesta de que los jueces elijan el gobierno de los jueces, que es lo que en realidad están diciendo. Y es que con ello se acaba con el elitismo de una parte del mundo de la justicia, como son los jueces y los magistrados. No tenemos más que ver, por ejemplo, un platito de ejemplo, cómo se organiza un juzgado, o qué personas componen el personal de un juzgado, todas ellas intervendrían en la elección de esa presidencia del Consejo de Justicia, para ver qué los jueces son francaminoría. En un juzgado habrá un juez, habrá un letrado de la Administración de Justicia, y habrá, por ejemplo, muchos funcionarios de la Administración de Justicia, tramitadores, procesales, y personal administrativo, en definitiva, llevando el día a día de los expedientes. Pues bien, el voto del juez de ese juzgado vale exactamente lo mismo que el de un funcionario tramitador del mismo, por lo cual serían incluso francaminoría en la elección de esa presidencia del Consejo de Justicia, quedando así garantizado la neutralización de ese elitismo, que es lo que pretende en definitiva el Partido Popular. Por tanto, ni los políticos deben elegir a los jueces, que ya eligen por sí mismos a los políticos, ni deben elegir al órgano rector de los designios de la justicia, ni tampoco existe motivo alguno para que lo hagan los propios jueces como una clase privilegiada dentro de ese mismo mundo de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!